¡Hey amigos! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? En esta ocasión les queremos compartir de forma detallada y paso a paso cómo fabricar una plantilla o cómo hacer una plantilla para después aplicarla sobre un perfil, obtener cada una de estas piezas y posteriormente formar una figura como esta que es una estrella de cinco picos, una figura bastante, bastante bonita así es que en esta ocasión les vamos a compartir solamente el paso a paso de cómo fabricar la plantilla ya tenemos un video completo acerca de esta figura de cómo hacerla de inicio a fin así es que en esta ocasión solamente vamos a detallar cómo fabricar la plantilla para de esa manera obtener las piezas lo más precisas posibles y que podamos formar de forma precisa esta figura así es que, amigos, quédense a ver el video y comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar con la estrella de cinco picos aquí tenemos el dibujo, acá tenemos los datos aquí tenemos la plantilla que vamos a necesitar y aquí tenemos el material o el perfil que vamos a utilizar para aplicar la plantilla y cortar cada una de estas piezas así es que vamos a repasar rápidamente los datos la estrella forma exactamente un círculo y a lo ancho sería su diámetro y de diámetro va a tener 23 centímetros de radio serían 11.5 centímetros el radio sería desde el eje hacia afuera cada uno de los picos y la altura del eje central sería de 3.5 centímetros en este eje hacia arriba nos tiene que dar 3.5 centímetros que sería exactamente esta pieza poniéndola así hasta el pico 3.5 centímetros y lo que vendría siendo pues lo largo de cada uno de los picos desde el eje hacia afuera exactamente lo mismo que el radio 11.5 centímetros lo largo de cada uno de los picos desde el eje hacia afuera aquí tenemos ya la plantilla con los cálculos adecuados de acuerdo a la dimensión que estamos manejando sacamos los cálculos y ya tenemos aquí definidas cada una de las medidas para poder elaborar la plantilla por acá tenemos el perfil que vamos a utilizar esto lo vamos a aplicar en un perfil de una pulgada y media por una pulgada y media de preferencia en calibre 14 si tenemos un calibre 18 o 16 no hay problema pero de preferencia que sea un calibre 14 así es que amigos ahí tenemos los datos y aquí tenemos los números para poder hacer la plantilla así es que ahora apliquemos la plantilla bien amigos vamos a ocupar un pedazo de cartulina y vamos a hacer la plantilla entonces primero vamos a marcar la medida de 12 centímetros hacemos una línea y marcamos 12 centímetros de esa manera amigos aquí ya tenemos la primera línea de 12 centímetros que vendría siendo esta del medio ahora vamos con la siguiente ahora para marcar la siguiente medida vamos a utilizar un compás y lo vamos a abrir exactamente a esta medida podemos empezar con esta o con esta cualquiera de las dos voy a empezar con esta de 8.7 centímetros aquí ya marqué previamente ya tengo abierto el compás exactamente a esta medida podemos verificarlo en una regla con medidas y vamos a agarrar cualquiera de los puntos en este caso yo agarré de este lado pero también podemos agarrarlo de este otro lado vamos a elegir un punto y vamos a hacer una línea yo aquí previamente ya las había hecho entonces hacemos las líneas y ahora vamos a marcar la siguiente medida para marcar la siguiente medida entonces vamos a cerrar el compás a esta medida de 5.17 centímetros aquí nada más hay que tratar de no confundirnos son 5 centímetros con 1 milímetro y un poco más que casi serían 5.2 milímetros yo lo puse así para que el número fuera más completo y más preciso pero después del 5 es 1 milímetro y un poco más casi llegando a los 2 milímetros así es que vamos a tomar esa medida exactamente la verificamos y ahora vamos a marcar en el punto contrario a donde marcamos anteriormente primero marcamos aquí y ahora vamos a marcar de este otro lado y hacemos exactamente lo mismo entonces marcamos para buscar el encuentro de las líneas y aquí podemos notar que ya tenemos el punto de encuentro de las dos líneas y aquí lo tenemos, lo vamos a marcar y ahí tenemos ya todas las medidas que necesitamos ahora solamente vamos a marcar las líneas para unir los puntos bien, entonces solamente vamos a unir los puntos de esta manera desde aquí hasta este punto hasta este otro aquí y finalizamos aquí y ahora ya solamente sería cuestión de recortar la plantilla y finalmente ya recortada la plantilla nos quedaría terminada y pues ya nada más sería cuestión de doblarla sobre esta línea la doblamos para poder acoplarla perfectamente sobre el perfil y de esta manera ya tendríamos lista la plantilla solamente para aplicarla sobre el perfil de una pulgada y media por una pulgada y media en calibre 14 obtener cada una de estas piezas y pues de esa manera formar la estrella de 5 picos con cada una de las piezas y aquí podemos comprobar la plantilla y de esta forma vemos como nos quedaría ya con cada una de las piezas cortadas aquí acoplamos la plantilla para ver que nos va a quedar exactamente en su lugar entonces amigos hay que manejar exactamente estas mismas medidas para hacer la plantilla para que nos quede bien y que la estrella a la hora de que la hagamos nos quede bien parejita de esta parte y que cuando la sentemos en una superficie plana no vaya a quedar chueca no vaya a quedar panda o que vaya a quedar con uno de estos picos o una de estas piezas alzadas o hacia un lado y nos tiene que quedar bien parejita los cálculos que ya hicimos de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo al perfil que vamos a utilizar está calculado para que la estrella o en este caso cada una de las piezas nos quede bien parejita a la hora de unirlas y que en este caso cada una de las piezas también lleguen a acoplar perfectamente bien en las uniones así es que nos tiene que quedar una pieza exactamente de estas fabricando esta plantilla con estas medidas finalmente amigos espero que el video les haya gustado de como hacer la plantilla de forma detallada y paso a paso para hacer el corte de las piezas ya tenemos el video completo de esta figura de como hacer las uniones de como soldarla y como darle un terminado final así es que en esta ocasión solamente quisimos compartirles el paso a paso de como hacer la plantilla para de esa manera poder cortar de forma precisa lo mejor posible cada una de las piezas y poder obtener una estrella o en este caso una figura bastante bastante bonita así es que recuerden que si el video les gustó pueden darle con el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!